Aquí, en toallas, ahí venía a ver, y con el pelo así porque me acababa, venía, y llegué aquí va, llegué aquí, y ya estábamos partiendo el cuadrito del jamón y la, una salchicha, todavía estaba recatada, sí, claro, claro, no, hombre, ya había sido, no, oye, vale, una bolsita, pues, no, ya solo se hace, y con huevo, ya estuvo, pues, le dije yo, bichas, dijo, cámaras, todos los tacos, y vamos acá, no, pero ya había picado una parte de coco, y dijeron, dijo la, ah, no, es que, dijo la mamá, es que puede arruinar, dijo, yo le dije, ah, es que él dijo que, que eso y lo que compraron ustedes, la bicha, los íbamos a llevar ahora para allá, ah, pero, este, no sabía, quizás que habíamos comprado embutidos, dijo la casa, porque coco había picado ya los bolados, ya, vale, eso fue todo, yo vi todo lo que habían comprado, y yo vi, vine a la refri, entonces yo, yo le dije, él se puede llevar, me hizo la casa, ah, ah, se pueden arruinan, duran, iban a hacerlo también, no se arruinan los embutidos, o sea, si se ponen liguesito, si se ponen liguesito, pero no agarran así como que eran más sabor, no, ahorita no, pero hay que darle primero aquello, y si le damos aquello, le damos a esto, uno que hicimos la culpa, porque coco estaba picando el primero, y todos seguimos ahí, así que, no, 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 nadie puede salvar, responsabilizo a mi tía y todo eso, porque nada le costaba decir en el grupo, chicos, solo van a calentar la comida que se trajo, es que sí mandó un mensaje Yo sé que los bichos, los bichos no, no se levantan Yo así Vaya, pero vaya Porque el bicho vino aquí Porque el bicho vino Vaya Y yo a la bicha Yo a la bicha La única que no se derrumba La Camila y la Norma Pero la Camila, yo estaba con ella allí Porque no me dijo nada Después de mi vino Oiga, pues yo vine más antes Yo estaba en el baño No pelees Ah, pero ya estamos Vaya y a la Norma La Norma andaba con nosotros ayer No, es que no Eso me voy a preguntar Yo te dije, ahora a las 7 y media que no levantemos Vamos a calentar los tacos Vaya, sin que le va Ya a las 8 me voy a levantar Ay no, ya a las 8 me voy a levantar A las 7 y media fuimos la alarma A mí no, no, no Es tu culpa, Liliana Y lo otro es que en la mañana Ni siquiera comen muchos Ay que rico Bueno Ni modo Como dijo la Katy Que dale gracias a Dios Por la comida Pero lo segundo es Que ya que tenemos la comida La comida no se desperdicia No podemos desperdiciarlo ¿Cómo va a hacer esto? Aunque sea para hacer Voy a comprar Y como ayer compramos 2 kilos de tortillas Cuando fuimos a la pucusería Entonces todavía le dije a Chugar Ayer que andaba Chugar aquí en la cocina Le dije Él le dije Yo las tortillas las compré Para llevarlas a El Salvador Pero nos va a servir para el desayuno Pero no como las de México Es que allá en México Son más ricas No, es que Llegamos una tortería Pero no de esta Que a mano No es que La mera máquina Solo echan la masa Y reciben la tortilla Y la va a otro lado Ya así como esta Ya caliente Nosotros encontramos una ahí Que le hacía todo La masa y todo Y aquello Y aquello Allá es una de julio Está la torta Chugar ¿Le damos cuenta? Mmm Ya está La tortuga ¿Tiene cama? Ya no Un poquito así Lo dimos a las 8 Mire viene 4 minutos antes ¿Cómo seguiste? Más o menos Ya mejor Hoy sí con ánimos al 100 Vaya Dicen que Vaya ya con ayuda Yo siento que Esta comida Que nos vamos a dar Porque Pues sí ¿Verdad? No Eso Y que vamos a andar Con un estómago lleno Ahí Para Vamos a andar Allá vamos a tirar Todos los tacos De la cabella De dos clases Señor Esto es feo No nos va a dar Alambre para el almuerzo Míjole ¿Qué dice? Y esto está con Y lo han calentado Estos no están calientes Estos no están calientes Estos no están calientes No las 5 o los calientes Cada ley a dos Yo no las puedo calentar esto No los que estaban calientes Solo los que estaban Estos son de la noche Pero estos son de la mesa Estos no están calientes Para la tortilla No es que cuando Vaya Deja enfriado ¿De cuál quieres? Pero ya con el vegetal Ya no No sé cómo El tomate El tomate Cuando lo metí al micro Onde se hace agua Prácticamente No me trajo nada Ayer La verdad La verdad Si me acordé De hoy En algún momento La Heidi Te puede decir Le pregunté Yo Le pregunté Mira Le dije Sinceramente Te acordás De la Camila Vos que existe Y me dijo No Me dijo Yo ando en México Disfrutando Ni los otros Los acortamos Yo pasé feliz Ayer Lo más chistoso Viene la Heidi Y me dice Yo si me acordé De vos Pero Lo que te traía Ya me lo comí Es cierto Entonces No nos trajo nada Es que mire Yo les compré Uno Croc Chac Me comían Algunas cosas Pero como en el tráfico Nos dio hambre Empezamos a comer Todo lo que hallábamos De verdad Inmigración Nos quitó Unos churros Que iban allí Ayer Ayer Y a ver A ver que es lo peor Que nos olvidó Que los tacos venían ahí Y a ver que tacos Ya lo hemos comido A ver los churos Recomiendo lo que traen Para ustedes Y chugas O sea hasta Con una Con una Estos bichos son Así Con una Enelizarte Con una que Enelizarte Enelizarte Sí No ¿Qué se me estaba contando De la pobre Cataleya? O sea en el audio Se escuchaba Que había conseguido Cataleya No te veo comiendo Ella tiene que colaborar También Atórelo Atórelo Coma Ayude Ayude Yo pensé Que era enelizarte Tiene 10% El alcohol Pero estaba Por el helado Sin modo Hay que entrar Y por el helado Compramos Allá Jajaja 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 Entra sin miedo Yo tengo comida A la calle Jajaja 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 Hay comida en la calle Pero entrele Allá para que venden Tapones Ah no Pero por ahí No Jajaja 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 Allá hay huevito También Miren Colabore Ella veía la cara Un poco alegre Ella me trajo Un chocolate Jajaja 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 Yo ya le dije Con poquito Esta dicha La boca Yo le dije Yo le traje Jajaja Jajaja Me trajo Jajaja 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 Si como son gemelas A ella le traje Jajaja 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 Yo quiero Y a mi ¿Por qué no me dan? Gracias Jajaja Y cama Estoy esperando Desde cama Y yo dije Como la Camila Estaba haciendo chocolate Y yo tanto Acordándome Saludos Cama Mira Esto te traía Yo Mira Está entero No Si se sabe Guarda las cosas Mira Esto te trajeron Pero como los demás En el camino Tengo que romperlo Me dijeron Que va abierto Todo el limón Jajaja Este es tuyo Y mío Porque va Ay gracias Ay que rico Es que picante Hey dime papá La papá Vamos a probar Ay Ay Pasaron Pasaron Chame Una comida Mira He buscado Nada te trajeron ¿Quién se acorda de mi Cuando la pio? Ah En mi ¿Qué es eso? Y a mi me gustan de eso Porque yo le dije Nomás dije Cuando vi el frigo La Que es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el volado A mí me compró Porque el volado Que me trajo Dice tóxica Es desechable Y a mí ¿Por qué no dijo? Nomás lo vi Le dije Mira para la Casey Es que Para pesar Yo no soy tóxica Es desechable Te voy a Te voy a decir Te voy a decir ¿Por qué? Te traía uno de limón Ay pero Y dijo Y dijo Elba Llevo esto Porque es agria Como ella Dijo Elba Es agrio Como ella Entonces cuando Cuando yo vi el tóxico Le dije Ah no Le queda mejor esto Y me dice ¿Y cómo dice aquí Tóxico Es desechable? Entonces me dijo No le digamos No le digamos Que diga desechable Eso le digamos Que es por tóxica Y yo voy diciendo Mira lo que es Desechable Y miren Son unos dulcitos Al final Para tenerla Probó uno Y yo le digo Lo abrí Me lo comí Todo hasta aquí Así Son ácidos El tóxico Pues no me dio grasa Y el de limón También Pero es rico Pero es que eso es un ácido rico Ayer no Ni caso Le hacía Para ver como ya Si miren Con la norma Los deseos Que traíamos Con el tapo Y la norma Que no hombre Que no Ya me diga Que ya Ya fueron Todos los tacos Pues Mira aquí Ya empiezan A experienciar Pon las tortillas Embajos de otras Para que queden Ya como que Desechados Y mira Aquí ya dejaron Dos tortillas Le comieron La carne Tiene la combinación De los crincos Regulares Madalbeños Vamos Deme 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 Lo vas a probar Lo quiero Que rico Sabe así No De veras Que para el bobito No dejamos nada Está bueno Ahí echemos Vamos a ir Agua carbonatada Agua carbonatada Agua carbonatada Agua carbonatada Mire acá Aguantaron la vergüenza Que pasaron Agua carbonatada Agua carbonatada Agua carbonatada Están mejor Pero también Esa mejor que el spray Me da el churro Que me da el churro Ellos Ahí comiendo churros Y hay un montón de comida Papá ¿Quiero comer Comar Como diez tacos Me comí Sí, pero todavía están las perlas de huevos. Están las perlas de huevos. Coma, Cataleya. Coma, Cataleya. Yo estoy fallando. Ay, jabón. Vos has fallado desde que llegaste al canal. Ya estamos. Vamos a desaboternarla. Eso me duele la muela. Desaboternarla. Pero ya me comí cinco con esto. ¿Por qué se trata de comer? ¿Y yo te culpa que ande mal, pues? Ay, Cataleya. No me voy a decir que porque ande malita no te va a tirar en nuestros bocanes. Aunque... Ni la abrí, ni eso. Pobrecita, no te va a tirar en nuestros bocanes. Ni la abrí, mira cómo está ella con el diente, ¿ves? Esta bichadita, cúme, viejo. Me llena la bichadita de cama. Nada, eso ya ve cómo nos comportamos. Porque... Ya tenemos una cosa de ella. De ella. Ella es la que iba a poner que ha de nosotros. ¿Cómo es así, vos? Díganle que cómo se comportaron todos. Digo, usted la dejo de responsable del comportamiento de cada uno. ¿Quién la dejó de su comportamiento? De ella todos nosotros. A ella. Diga, esta le dejo de la responsabilidad a ella. Vaya, decirme uno por uno cómo se comportaron, dale. Vos, veate lo que tenés para pera, bicha. Es como que... No es la muera, vos. Es la cordal. Sí, es la cordal. Dama, es como que a mí me dejo encargada de la cocina y en la sed. Buena idea. A ver, ey. Aquel día me estaba diciendo la Gladys. Mirá, vos lo que necesitas es alguien que esté encargada en esta cocina de las bichas, me dijo. ¿Y a qué vos lo estabas pidiendo? La Camila, la Camila. No, y la Camila, ¿por qué? No, porque sabe cocinar. Vos, vos. Tiene que estar encargada alguien que... Tiene que ser alguien que tenga liderazgo. Alguien, alguien que a todos le sigan. Y vos decís, vamos a comprar fur loco, le van todos a comprar fur loco. Entonces, ellos quiere decir que tenés liderazgo. Te siguen todos, te siguen a vos. Si vos decís, empecemos a hacer relajo, todos empezamos a hacer relajo. Así que... ¿Te decís, empecemos a hacer relajo? Sí, porque... Va, empecemos a hacer relajo, pues. ¡Eh! 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 Ya ves, tú estás liderazgo. Va, el que no... El que no ca... La comida. Ah... Empecemos todos a agarrar tacos, Tecí. Va, empecemos todos a agarrar tacos. ¡Bien!